La batalla de la franja de Gaza pareciera emerger en el imaginario de la ocupación como una nueva Stalingrado. Al igual que Stalingrado, Gaza se encuentra totalmente bloqueada y se prepara para la defensa calle por calle, frente a la que se cree segura invasión por tierra del ejército israelí. Los ataques de Hamas significaron una gran humillación para el complejo armamentista israelí, así como una profunda herida en la imagen de poder invencible de Israel. La operación de Hamas se llevó a cabo en un momento en que las fuerzas del ejército en la frontera con Gaza se encontraban reducidas a 800 hombres. Esto como resultado directo de la decisión tomada por Netanyahu de movilizar dos de los tres batallones del ejército destinados a la frontera con Gaza para resguardar la festividad de Sukkot de colonos judíos en Cisjordania, que se llevaría a cabo cerca de una aldea palestina conocida en hebreo como Jaguaré. Esta celebración constituía una provocación más en el marco de la extrema tensión existente en Cisjordania producto del asesinato por colonos judíos de un joven árabe de 19 años. Otro palestino asesinado, alcanzando la cifra de 200 solo en este año, la cifra anual de muertes más alta de las últimas dos décadas. Como resultado de los ataques de Hamas y posteriores acciones en territorio de Israel por parte de los combatientes palestinos, el número de muertes del lado israelí alcanzó las 1.300. Gran parte de la población de Israel apunta al gobierno como el principal responsable. Para la mayoría de los analistas, Netanyahu es un muerto viviente y proyectan que será removido una vez se terminen las actuales hostilidades. Luego de superar el primer momento de shock, la respuesta de Israel se ha tornado despiadada. Aviones israelíes han lanzado bombardeos implacables sobre objetivos civiles en Gaza, destruyendo edificios de apartamentos, hospitales y mezquitas sin previo aviso. Israel, como la Alemania nazi, un siglo atrás, ha definido a los habitantes de Gaza como animales. El bombardeo indiscriminado parece tener un solo objetivo, desplazar a la población civil. Las condenas internacionales que empiezan tímidamente a aparecer no han servido de nada. El desplazamiento forzado de más de un millón de ciudadanos de Gaza es una táctica que recuerda a las políticas de limpieza étnica. Los folletos lanzados desde aviones israelíes instan a los ciudadanos a dirigirse al sur, hacia la frontera de Rafa, que conduce a Egipto. Sin embargo, a poco de avanzar, los civiles son atacados y ametrallados por la aviación israelí. Fríos asesinatos destinados solo a causar terror en una población ya aterrorizada. En lo que respecta al destino de estos desplazados, existen serias dudas de si Egipto permitirá el cruce por su territorio de un millón de refugiados, muchos de los cuales simpatizan con la causa de Hamas, movimiento que tiene fuertes raíces comunes con los hermanos musulmanes de Egipto. La situación se complica aún más con la intervención de Qatar, que ha apoyado financieramente a Hamas durante años. Israel espera que Qatar y Egipto financien una ciudad de tiendas de campaña para albergar a los refugiados. El desprecio de Israel por los derechos humanos ha quedado al descubierto. La migración forzada de más de un millón de personas, combinada con la destrucción sistemática de infraestructuras esenciales, constituyen violaciones masivas de los derechos humanos, tanto como la violación de tratados internacionales como el de Ginebra. El plan de Israel para eliminar a Hamas es igualmente preocupante. A pesar de la movilización de más de 300.000 reservistas, hay una renuencia a enfrentarse en combate cuerpo a cuerpo con Hamas en las calles de Gaza. Esta renuencia se debe, en parte, a la falta de experiencia en combate. La mitad del ejército israelí ha estado comprometido durante la última década o más en la protección del creciente número de pequeños asentamientos dispersos en Cisjordania. Los planificadores de la guerra israelíes no confían en su infantería. Ante las dificultades se considera una alternativa brutal que podría describirse como el enfoque Stalingrado, en referencia al famoso esfuerzo alemán para matar de hambre a la ciudad y a la sangrienta batalla que ahí se desarrolló al final de la Segunda Guerra Mundial. Lo que al parecer no recuerdan es que el esfuerzo alemán fue inútil y después de sufrir bajas superiores al millón el ejército rojo derrotó a Alemania iniciando la derrota final del nazismo. Se sabe que los dirigentes de Hamas y gran parte de su personal viven bajo tierra y el objetivo de Israel es destruir la mayor cantidad posible de ese personal sin intentar un tradicional ataque casa por casa. El plan consiste en la destrucción total de la ciudad de Gaza. Luego, las bombas Yeidam compradas a Estados Unidos en 2005 conocidas como destructoras de búnkeres o madre de todas las bombas serán lanzadas en las áreas previamente aplanadas donde se sabe que existe una red de túneles subterráneos en donde los combatientes de Hamas viven y fabrican su armamento. Estas bombas, capaces de penetrar 30 o 50 metros bajo tierra tienen el potencial de causar una destrucción masiva en un radio de una milla alrededor. Sin embargo, existen serias dudas de si las bombas antibúnkeres harán su trabajo. Informaciones de inteligencia mencionan que Hamas ya está operando con túneles construidos a 60 metros bajo tierra. Por lo que la infantería israelí que sería asignada a buscar y matar a los combatientes y trabajadores de Hamas que sobrevivieron a los ataques de las bombas Yeidam podrían encontrarse con desagradables sorpresas. Si el ataque de los Yeidam se autoriza este se produciría tan pronto como el domingo o el lunes dependiendo de la eficacia de la expulsión forzada de la población de Gaza hacia el sur seguida inmediatamente de la invasión terrestre. Las tácticas de Israel siguen en los hechos un plan de limpieza étnica. Los bombardeos indiscriminados sobre población civil sin importar en nada la seguridad de los rehenes israelíes retenidos en Gaza la utilización de armas prohibidas como el fósforo blanco, entre otras son una violación flagrante a la Carta de los Derechos Humanos así como a todos los tratados sobre conflictos militares. Al igual que en Stalingrado la ciudad de Gaza se ha convertido en un símbolo de resistencia y determinación. Si una parte aterrorizada ha decidido migrar al sur otra está en sus hogares, hospitales y puestos de combate decididos a resistir. Ante nuestras pantallas se desarrolla un acto más del drama de la barbarie humana. El costo humano será altísimo. El régimen sionista parece no dispuesto a detenerse ante nada y busca la aniquilación total de una parte del pueblo palestino. El resto de los actores de la región tienen una voz que seguramente se escuchará pronto. En la semana que ha pasado fuertes movimientos en la escena internacional han puesto en alerta roja a una parte muy importante y sensible del planeta. En la semana que tenemos por delante importantes decisiones serán tomadas. Espero contar con ustedes para que pasados estos siete días nos reunamos nuevamente a echarle un vistazo a lo acontecido y a tratar de proyectar lo que está por venir. Gracias por haberme acompañado en otro capítulo de El comentario semanal de Artemio Rojas Pontier.